El doctor Marco Antonio Montoya, jefe de la Direza, se refirió a lo sucedido con los trabajadores de construcción civil en la obra del Hospital de Chancay, señalando que la citada obra es de impacto social. Sí, hemos tenido la información, he conversado con el director en estos últimos días, que hemos tenido que lamentablemente nuestros amigos de construcción civil habría que explicarles y decirles que esta es una obra de impacto social. Es decir, en esta obra nadie gana, son recursos propios del Estado que vienen parametrados, es decir, nadie puede considerar pagar bonos por algo que no se puede hacer. Si esto fuera una obra privada, entiendo yo que existen los arreglos de los sindicatos de construcción civil con las constructoras, pero no es esta la situación. Entonces, de aquí un llamado a los amigos de construcción civil para que puedan sensibilizarse un poco y entender de lo que busca esta obra, no es que el hospital o un director gane plata, lo que busca es que la población de Chancay y de Huaral puedan tener, primero, ser operados con más rapidez, porque ahí eso va a permitir que funcionen 4 a 6 salas de operación. Segundo, de que nuestros pacientes puedan ser hospitalizados con mejores comodidades, porque ese es un pavión de cirugía higiénica obstetricia. Va a permitir que nuestros consultorios de pediatría estén mejor desequipados, con más espacio. Y eso reditúa en la salud de nuestra población. Y ese es el llamado. Entendemos que ya están en conversación y eso está por resolverse. Entendemos que ya están en conversación y eso está por resolverse.